Le llaman un mosaico. La hay que darle un abrazo. Este es el hat. El hat. Mira, Mauri, allá están los... Mira, ve, mira. Qué bonito. Lo fabricó él. Mirándome yo. Mire, ve qué lindura. ¿Usted solito lo fabricó? Sí, eso también. Mira, ve. Sí, allá está. Qué lindura. Nos trajo a conocer su propia casa. Ay, qué precioso. Era de su mamá. Era de su mamá, mire. Ay, qué lindura. ¿Todavía la conserva? Qué lindura. Ah, está escalando. ¿A dónde? ¡Ah, sí! Aquí está. Miren, ve, está escalando. Y aquí hubo una iguana. Ay, qué preciatura. Y todo. Miren, ve, qué lindura. Qué lindura de casa. Donde él vi. ¡Ahí está todas aquellas plantas! ¿Eso es espejo? Sí. Qué bonito. Ahí voy. Ay, qué bonita está la piedra. Ahí. Qué lindura. La lámpara. Ay, el cántaro. Miren qué bonito. Miren el espejo. Qué preciosura de casa tiene. Qué lindura. La chichita. La chichita. La chichita. La chichita. La chichita. Juele. No, ya no bromeamos ya. Ya se hemos visto. Esta es la suite presidencial. Sí, Mauri. Mira. No, no mire, Mauri. Te va a dar un patatús. Un ataque. Qué lindura, Mauri. Este señor está aquí. ¿Quién es? Ah, esa es mi mamá y yo. ¿Y su mamá y usted? Qué guapetón. Mira, aquí mire. ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Qué mire! ¡Qué bonito! ¡Cómo loco! ¡Mire! ¡Qué precioso! ¡Mire! ¡Ay! ¡De una puerta! ¡Qué lindura! ¡Ah! Aquí tiene mármol. ¡Ah! Aquí tiene mármol. ¡Ah! Este es el mármol. ¡Mira aquel! ¡Sí! ¡Bien precioso! ¡Es piso de madera! ¡Pero sí es piso! ¡Es piso de madera! ¡Este es madera! ¡Son ruedas de madera guachipilín! ¡Ah! ¡Guachipilín! ¡Ah! ¡Mire! ¡Qué lindura! ¡También de ese, ese! ¡Qué preciosura! ¡Está acá no la vendé! ¡No! ¡Esta no! ¡Mire! Y aquí estamos en Apaneca. ¡Qué lindura! ¡Qué preciosura! Yo me quedo hasta muda y sorda. ¡No! Ya no me enseñé nada. ¡Ah, ya van! ¡Las lámparas! 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 Estas son de películas. De películas de Hollywood, Mauri. De películas de Hollywood, Mauri. Y así como yo, como iba a tener aquí, yo le puedo hacer las bebidas, jefe. ¡Ahí está! ¡Mireme! ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Las lámparas! ¡Las lámparas! ¡Las lámparas! Esta sería la más cara. ¡Ah! ¿Para qué? ¡Mire! ¡Para ti ni un león! ¡Esta es de 21 años! ¡Ah! ¡Esta también! ¡Esta vale como más de los 500 dólares! ¡Esta botella! ¡Sí, aquella! ¡Cuélule! ¡Ajá! ¡Esta es regular! ¡Mmm! 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 ¡Este cosito! ¡Este cosito es como para qué? ¡Es llelera! ¡Ah! ¡Y llelera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lelera antigua! ¡Lelera antigua, eh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Esta no la había visto! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡No, Mauri! ¡La señora con su pipa! ¡Mira! ¡Fumando! ¡Y pero la vista para allá! ¡Qué lindísimo! ¡Todo! ¡Póngase aquí usted! ¡Sí, aquí! ¡Aquí! ¡Ya no hay que pedir más! ¡Para verla! ¡No! ¡Mire! ¡Qué lindura! ¡Él transformó el sueño! ¡O no sé si este sueño ya estaba hecho! ¡Porque no sé! ¡Si él lo realizó! ¡Y lo realizó la mamá! ¡Ja! ¡Este es un sueño de él que lo realizó! ¡Lo realizó! ¡Porque es así! ¡Ya las ha mandado a traer a otro país! ¡Sí! ¡Son de otro país! ¡El espejo! ¡Sí! ¡Es que no! ¿Cuál es el espejo? ¡No lo miro! ¡Ah! ¡Aquel! ¡Ah! ¡Es de las películas de Hollywood! ¡Ah! ¡Así es! ¡Así es! ¡Máquina de escribir! ¡Máquina de escribir! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Gracias por abrir las puertas de su casa! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Mira una confianza! ¡Ven a poder! ¡Ah! ¡El dice que hizo ojo! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡El buen! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué lindísima! ¡Todito esto ha venido en barco! ¡En barco! ¡Ja ja ja! ¿Las ha exportado de otros países? ¡La puerta a la mesa! ¡Sí! ¡Una puerta! ¡Sí! ¡Hay que ingeniarse! ¡Bien bonito! ¡Ya vamos a botar las puertas de la casa! ¡Nosotros que hagamos cosas de esas también! ¡Hagamos la mesa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué lindísimo! ¡Qué precioso todo! ¡Y aquí tiene más plantas de aquellas del aire! ¡Por eso hay que... ¡Aquí tiene plantas del aire! ¡Miren! ¡Miren! ¡Él edificó cada cosita! ¡Y usted también hizo esto! ¡Sí! ¡La salida de Julieta! ¡Ah! ¡La salida de Julieta! ¡Ay! ¡Qué bonito todo! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡No, Mauri! ¡Es como que se enreina aquí! ¡Ajá! ¡Aquí está uno convirtiéndose en Julieta! ¡Y mi Romeo! ¿Dónde estará? ¡Ja ja ja ja! ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! ¡Este espejo! ¡No! ¡Esta caja ya tiene! ¡Está preciosa! ¡Diera el piso! ¡Pura maderita! ¡Como que fuera una original cabaña! ¡Ven, señor! ¡Ven! ¡Ven a ser muchachos! ¡Más correcto! ¡Más correcto ha sido! ¡Más correcto! ¡Aquí ya lo mismo! ¡Cómo que voy a sentir! A ver si usted va a hacer lo mismo yo. ¡Aquí como voy a sentir como que soy del medio oriente! ¡Ah! ¡Si! ¡Aleco! ¡Aleco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! y esta también la trajo de otro país sí, así la tiene todo lo tiene no, Mauri es que yo no puedo decir la palabra correcta usted es el que ha puesto cada espejito así usted es el de la idea sí, ahí la tiene Mauri mira, mira, qué lindura miren qué lindura ah, el cuarto de huésped qué lindura gente, por Dios santo ay, es cierto este cuarto parece el de Aladino la cama es muy pequeña caben, Mauri tres caben ahí qué preciosa está, qué lindura esta la mando a hacer sí, sí este es el cuarto de huésped precioso que aquí se encuentra la felicidad no la riqueza sino que la felicidad porque la riqueza no existe miren, qué lindo aquí hay una bella felicidad ajá y le hice estos pequeños detalles así ya sabes por qué pero le quedó precioso como cuando vienen las princesas a asomarse así a mirar los reyes ahí está, ahí está eso está bien bonito no, hombre qué ideas más bonitas hizo todo precioso el clima bien bonito el clima es mejor y las calles son mejores bien hermosa todo, todo muchas gracias se va a quedar con Apaneca se va a quedar con Apaneca mire dónde andamos como que andamos en película mire cómo se baja uno aquí en este espejo como que andamos en la película ay Dios mío qué lindura yo le he dicho mire jefe voy a ir a verlo porque quiero que me enseñe su cara no me la enseñe ajá y este tiene un piano 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 qué es eso aquí le podemos sentir como en China aquí le podemos sentir como que estamos en China Japón y Noel sí está bien preparado ya todo su sueño cumplido todo lo ha traído ahí está sí, o lo hace la seña o lo lo está, espera, voy ahí está bonito, maurí está bonito, maurí lindo como lo ha enseñado su casa sí, como nos ha enseñado su casa ay qué bonita es demasiado bonita pero lo que más me gusta inglesa 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 qué lindo qué lindo ay qué bonito los aviones precioso, maurí las ideas que ha tenido en toda su vida para fabricarse todo lo que puede construir y saborear bien precioso, bien precioso, bien linda muchísimas gracias no, claro quizás son dos 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 cocheras no, no, es corrediza no, no, es corrediza es corrediza ahí va no, no, es que la verdad que me puedo morir de que tener una gran cara tan bonita mejor no lindo, maurí la montaña que tiene allá fabrique, preciosa linda, linda, linda le doy un 10 de 10 un 10 de 10 un 100 de 100 está preciosa jajajaja vamos a ver